Bueno, estamos en el programa Venezuela. ¿Qué es lo que está haciendo usted aquí? En este momento vamos a hacer una obra que va a representar el deporte aquí en el espalce de Río Cañaralejo. Entonces, esto va a ser de vital importancia porque tenemos este basurero aquí y queremos erradicarlo. Vamos a hacerle un llamado a la comunidad para que nos ayude y nos colabore porque esto va a ser para toda la comunidad de la comuna número 20 para que vengan a hacer sus deportes aquí. ¿Alguna otra pregunta? No, 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 ninguna pregunta. Ya, Pachito que es el escultor, ¿no? Sí, él es el escultor. Ha hecho Jaquelina, los caballos, bueno, Pachito Ariza. Este momento, y vamos a hacer una toma del embalse donde están las canchas de fútbol y futbolito. ¿Usted es la mujer aquí? Espera, venga aquí, hágase aquí para que, eso, bueno, pues por ahora eso. Listo.